Enero de 1919 Una foto de la revista Caras y Caretas muestra la esquina de Urquiza y Cochabamba en el barrio del Parque Patricios donde se encuentran los talleres metalúrgicos de Basel Los galpones están ardiendo Al fondo, unos camiones con materiales han quedado varados sin poder realizar la entrega en la fábrica Algunos vecinos del barrio se acercan a mirar Un brazo se agita Quizás areñando otros parámetros de su mesa Quizás anunciando que llegan los bomberos Aunque en lugar de agua están armados con mauseres y dispararán contra los obreros rebeldes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!